Hola que tal, como están mis queridas amigas y amigos, bienvenidos a este su canal Hazlo con Chela donde les comparto videos de diferentes temas y hoy les voy a compartir un tema de costura hoy les voy a enseñar como ponerle el cierre a un suéter, cortarle de largo y cambiarle el cuello bueno quédense conmigo y vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos para hacer este arreglo la prenda que vamos a arreglar, un cierre, lápiz, metro, alfileres, hilo, una regla, las tijeras ahorita lo primero que voy a hacer es para desbaratar el cuello, a quitar este cierre este le vamos a cambiar el cuello, pero le vamos a cambiar la forma del cuello, pero vamos a utilizar la misma tela esta es la más chiquita de la casa, la Nina Nina Luna y Chico Chico tiene un ojo blanco y el otro oscuro ahorita no se le nota casi pero ya aquí ya desbaraté el cuello también le saqué esta pieza blanca que va en el medio se la saco solo porque eso queda demasiado grueso lo voy a espeluzar bien y a plancharlo para que cuando le haga la formita del cuello me quede más fácil cuando ustedes vayan a arreglar un cuello si quieren lo dejan con la misma forma o le pueden hacer cualquier otra forma redondita, cuadradita, como lo tengan a la hora de ustedes arreglar el cuello es que deciden como lo quieren ahora lo voy a marcar para trazarle la línea derecho con el cierre de punta a punta tiene 60 centímetros entonces 30 es la mitad le marco en la mitad los 30 mire aquí donde esta este piquito que es la mitad del cierre donde estaba entonces ponemos los 30 lo agarro así en la mitad la parte de adelante yo le voy a cortar a este por todo 13 centímetros aquí en la parte de adelante quiero que me quede como redondito me voy a subir 6 centímetros y acá otros 6 centímetros ahora aquí abro yo lo primero que hacemos es filetear y luego el dobladillo vamos a hacerlo aquí al puló o al suéter ya lo he fileteado de la formita ustedes si quieren lo filetean o le pasan zig zag ahorita voy es a plancharles aquí la forma redondita se la plancho porque así solamente a puro pulso no me queda no me queda bien entonces voy a plancharla y para eso uno saca un molde redondito pues yo no he sacado un molde redondito sino aquí tengo una cartulina de unas correitas de los perros que hemos comprado y la cartulina pues tiene esta forma redondita y eso es lo que voy a utilizar gracias gracias bueno mire aquí hago lo siguiente yo voy a medir el cierre que me llegue hasta la parte de arriba y después esto lo empiezo a prensar que me quede como un centímetro y medio de aquí hasta donde empiece el primer diente del cierre porque estos dientes son grandotes entonces corro peligro pasar la máquina por ahí entonces le dejo suficiente espacio de acá arriba un centímetro o centímetro y medio y ahí empiezo a pegar el cierre porque tengo que ponerlo también mire boca abajo este es el derecho del cierre con el derecho de la tela ya puedo abrir el cierre y vamos a hacer lo mismo acá vamos a empezar con esta de acá que nos queden las dos rayitas iguales aquí aquí en el cuello cuando llega aquí a la esquina voltearle esta tela para adentro y ahí nos queda el cuello libre en la esquina bueno mira aquí voy a empezar a pegar el cierre como ha quedado y ahorita voy con el cuello bueno mire entonces ahora vamos a hacer el cuello entonces lo tenemos así él todavía está aquí pegadito y entonces para entalegar lo que vamos a hacer es lo siguiente mire usted agarra esta punta y esta punta agarra aquí y lo pone acá y cose voy a ponerle aquí el alfiler y por acá por este lado lo entalega esto que se ve acá es el doblez que trae el mismo cuello trae ese doblez entonces se lo doblamos ahí mismo por donde va y cerramos solamente el cuello esta esquina que está doblada hasta aquí donde se dobló el cierre hasta aquí debemos de traer el cuello la costura ahí voy a cerrar aquí primero en el hombro no 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 ¡Gracias! Y ya terminamos con el cuello. Bueno, ahora ya voy a hacer el dobladillo. Miren, aquí quiero echarle una aseguradita más al cierre. Bueno, miren, aquí ya hemos terminado con nuestro arreglo del suéter, del puloa y se ve precioso. Ha quedado muy, muy bonito. Esto es otro aspecto al que se le ve. Esto, al cortarle de largo, hacerle aquí la formita redondita, le cambiamos el cuello y ahorita pues con el cierre. Miren, miren cómo quedó por el revés. Y en esta parte de la curvita siempre se le hacen unos plieguesitos, pero es por la curvita que se le va dando. Pero eso es normal, no es que nos haya quedado mal, sino que es normal al hacerle esa curva, se hacen unos pliegues. Queda muy bien el largo para cuando uno encima del suéter se pone una chaqueta, la chaqueta quede por el orillo o más bajito del suéter, porque se ve tan feo uno ponerse un suéter y que el suéter sobresalga a la chaqueta. Y quedó totalmente otro modelo. Se ve muy diferente, queda muy bonito. A mí me encantaría de que con mis videos ustedes puedan hacer sus arreglos, sus transformaciones en las prendas y que ustedes queden contentas o contentos con sus trabajos que hagan. Bueno, y no siendo más nada por el momento, les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que pasan conmigo viendo mis videos. También que se suscriban al canal, que los compartan y que les den manito arriba. Y sí que los compartan en sus redes sociales, que es el camino más rápido que hay para llegar a las demás personas. Y deseándoles que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga y hasta en un próximo video. Chaito pues, bye bye, chus.